Y quiero ser ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Rímel de tus pestañas para ver A dónde van tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño y poder Cumplirte tus antojos Que sube y baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Collar de perlas finas Para estar Juntito con tu pecho Quiero ser Vele para tus labios Y de allí Cuidar de mi derecho Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el vaso donde bebes y besar Tu boca azucar Tu boca azucarada Quiero ser Chofer de tu automóvil Pa' agarrar Las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán?